Este es el comentario ganador del video anterior y ahora díganme en los comentarios cuál es su dinosaurio favorito y por qué. Hola amigos del internet, bienvenidos a un nuevo video y esto es el Luinómetro en donde les voy a decir mi opinión sincera sobre esta película que es Jurassic World Dominion y también les voy a dar algunos spoilers y mi experiencia en la película en general. Y al final le vamos a dar una clasificación a la película del 0 al 100% así como lo hacen en Rotten Tomatoes pero esto sí va a ser de verdad, va a ser en serio y es la única clasificación y calificación que cuenta en todo el universo. Bueno y antes de empezar déjenme decirles que habrán spoilers para esta película de Jurassic World, también para las anteriores, para Jurassic Park y también para la serie de Obi-Wan. Un pequeño spoiler, solo porque quiero hacer una comparación más adelante. Ok, es increíble pensar que Jurassic Park es una saga de 6 películas, mientras que Mortal Engines solo tiene una. Y sin duda esta película de Jurassic World Dominion es la mejor de la trilogía de Jurassic World en mi opinión. Porque lo veremos más adelante, pero en general ustedes, yo, todos sabemos que yo amo a los dinosaurios y amo Jurassic Park en general. La original es una de mis top 5 o top 10 películas favoritas de todos los tiempos fácilmente. Tengo muchas de sus figuritas, tengo los sets de Lego y los dinosaurios me hacen feliz. Son algo que me gusta desde niño, miraba libros, miraba documentales de caminando con los dinosaurios y todas esas cosas. Entonces, me hizo muy feliz ver muchas especies de dinosaurios en esta película. Extrañas especies como el Tericinosaurio y el Gigantosaurio que aparecieron en esta película eran de mis favoritos de niño. Entonces, sí, estuvo muy asombroso verlos en la pantalla grande. Y el diseño ha sonido como siempre magistral en las películas de Jurassic World. Y lo que me gustó un montón es que los temas de Jurassic Park y Jurassic World se escuchan a lo largo de la película. Tanto para enfatizar a los personajes de la nueva trilogía como a los de la original trilogía. No como en Obi-Wan que tienen a Darth Vader, sale Darth Vader y no le ponen la marcha imperial que es esa basura. Bueno, los efectos no hay nada que decir, están muy asombrosos. Pero estoy seguro de que vi al principio una escena en cuando Blue y su hijita están corriendo por el bosque. En donde parecía que no tenían sombras o no tenían texturas o estaban mal animados. No entiendo qué pasó ahí y esa es la única escena que se quedó en mi mente como, wow, aquí hay malos efectos especiales. Pero en general estuvo muy asombroso los efectos especiales. Más todavía cuando salió el Gigantosaurio en esa parte en donde intenta morder a todos. Y se vio que en realidad era como un animatronics. No sé si era hecho a compu para parecer un animatronics o era un animatronics de verdad. Pero me encantó ver esa escena. Ahora, la historia es donde más cae esta película ya que este filme pasó de ser una franquicia de suspenso y tal vez terror a ser una de espionaje y de acción. Lo sentí más como una especie de rapios y furiosos con dinosaurios en donde cada película tiene que hacer algo más tonto y gigante para llamar la atención de los niños. Y eso, no sé, siento que le resta un poco del espíritu original de Jurassic Park 1. Sentí más poderoso esto de que estoy viendo una película de Rap y Furioso en la escena en donde se persiguen en Malta, ya saben, las motocicletas contra los Atrociraptors. Y pues la escena obvia donde un avión pelea contra un Quetzalcóatl, lo cual estuvo asombroso y todo, pero no tenía sentido de ser, no tenía sentido aparecer en la película. Solo dicen que apagan como un sistema para que no vuelen los dinosaurios y llega a atacar al avión. Estaba en ese lugar específico para atacar a ese avión. No tenía sentido que esto pasara. Pareciera como que se hicieran estas escenas solo para venderle juguetes a niños. Y por cierto, esto me trae un recuerdo de la película porque lo fui a ver al cine, estaba todo tranquilo yo y atrás mía había un niño que no paraba de hablar durante toda la película. Pero no hablaba así en voz bajita, hablaba súper gritando y cuando salían los dinosaurios empezaba... ¡Aaah! ¡Nadie! ¡Aaah! ¡Aaah! Y luego de un momento él bajó las gradas y se fue y yo dije, por fin, paz. Y el niño no había aparecido hasta como cinco minutos después que subió de nuevo las gradas del cine con un muñeco gigante. De tal vez dos veces el tamaño de él, del Indominus Rex, que cuando lo apachaba hacía bulla y disparaba luces por todos lados. Entonces, no solo estaba él gritando, sino que también había un dinosaurio que hacía... Y sacaba luces rojas por todos lados. Y también había un señor a la par que estaba comiendo sus poporopos y a cada rato decía... ¡Ah! Ese es el sobrino de John Hammond cuando en la pantalla estaba Owen. Se nota que no ha visto ninguna de Jurassic World y no sé por qué fue a ver esta teniendo el conocimiento solo de la 1 de Jurassic Park. Ahora, aunque esta película se volvió totalmente de acción, también tiene un poquito de terror. Pero ahí es en donde cae esta película, en donde caen todas las películas de Jurassic Park en general. En donde ya no se siente miedo por los personajes principales porque al parecer no les pasa nada. Son como Iron Man, Deadpool, con el poder del libreto de su lado. Sabes que no les va a pasar nada, se caen de un avión, les explota un carro encima, les pasa de todo y ni siquiera tienen un rasguño. Entonces en eso siento que se pierde ese factor de como que hay miedo o le puede pasar algo a los actores principales. Y es una pena en serio que en toda esta trilogía de Jurassic World, el dinosaurio que más me haya dado miedo fue un chapulín. Yo sé que los grillos en la vida real dan miedo, pero estas cosas con ADN dinosaurio sí me hicieron hacerme popó en la sala de cine. Las langostas han sido la cosa más aterradora que ha salido de esta franquicia de Jurassic World. Sin mentirles, la escena en donde las langostas atacan a unos niños me asustó a mí. E hizo al niño de atrás gritar como loco. Hubieran visto a ese niño, no paraba de gritar durante toda la película. Ahora los personajes, ya saben, tuvieron casi todos una conclusión muy alegre. Sentí que el personaje de Owen no le pasó nada durante toda la película. Era como que pasó esto, tengo que hacer esto, pasó esta otra cosa, tengo que hacer esto. Mientras que personajes como Claire sí tuvo un desarrollo más bonito. Los personajes de la trilogía original tuvieron un final demasiado bueno. No me podía creer lo que estaba viendo con estos personajes. Me sacó una sonrisa en el rostro. Y creo que eso es lo que quería hacer la película. No tanto contar una historia tan fabulosa y que tenga sentido. Sino que más que todo resaltarnos el final y la conclusión de los viajes de cada uno de los personajes de la franquicia de Jurassic World. Y creo que lo logró. Menos con el Dr. Wu. No sé qué rayos le pasó. En la 1 era un Dr. Humilde, buena onda. En la 2 era como un villano. En Jurassic World era como un personaje misterio. ¿Ahora qué va a hacer? Y ahora en esta película era un viejo acabado que quería solo matar unas cucarachas. Eso estuvo... No tiene sentido y no entendía el viaje o la travesía de este personaje durante toda la historia de Jurassic World. Ahora el villano de esta película sí un poco genérico. Pero me gustó que como él fue la persona que le dio a Denny Nedry el contenedor de barbasol para que se llevara los embriones. Tuvo un final similar en donde alguien en su empresa lo traicionó. Solo que en vez de para hacer el mal lo hizo para hacer el bien. Y me gustó esa conclusión. Lo que pasa es que este villano era un poco genérico. Siento que ya lo había visto en otras películas y en algunas marcas de teléfonos. Y pues esos fueron los personajes que no me gustaron de la película. Ahora la pregunta es ¿Quiero que sigan haciendo estas películas? Sí y no. Verán me gusta la idea de que hayan más películas de Jurassic Park. Pero no me gusta que siempre sean las mismas personas teniendo estos eventos desafortunados. Y que nunca se mueran porque Dios los salva. Tal vez me gustaría que hicieran algo como lo hace Star Wars en donde cuentan otras historias en este mismo mundo. Digamos una película de un grupo de mercenarios que se encuentran con los dinosaurios y mueren uno por uno. Y que sea de suspenso. O quien sabe una aventura en alta mar contra dinosaurios marinos. O no sé alguna historia de algún náufrago que caiga en la isla nublar o sorna. Y tenga que sobrevivir él solito contra las circunstancias de la isla. Eso me gustaría ver y no tanto las mismas personas teniendo estos eventos malos. Bueno entonces mi clasificación de la película. Eh pues en general fue una buena película, me gustó. Y por eso el día de hoy le estoy dando una clasificación del 70% en el luinómetro. Lo cual está bien, no es un 100% ni tampoco es un 0. Y pues díganme ustedes cuánto le darían a esta película en sus termómetros personales. Ok chicos espero les haya gustado este video. Díganme si quieren seguir viendo estos videos. A mí me gusta mucho hacerlos. Y nos vemos a la siguiente. Cuídense mucho. Un abrazo de nalgas. Nalgas bye.